Una pregunta. ¿Alguno de vosotros tiene listo algún tema musical o alguna coreografía de los que se van a utilizar en el espectáculo? Yo tengo el del maniquí. ¡Ah! Muy bien. ¿Lo podemos escuchar? ¿Ahora? Sí, ahora, Viu. No te preocupes, dale pasada y confía a nosotros. Gracias, Ansh. No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habla de ti, mientras algo crecía en mí. Encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que la tierra es el cielo. Te creo, te creo, que en tus brazos ya no tengo miedo. Te creo, te creo, que me extrañas con tus ojos. Te creo, te creo, te creo, ahora sé que la tierra es el cielo. Te creo, te creo, que la tierra es el cielo.